En contacto con Carlos Rosales, subdirector del área de nuestro municipio. Carlos, muy buenos días. Guillermo Garate te saluda de este lado. ¿Cómo te va? Carlos, buenos días. Guillermo Garate te saluda de este lado. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Acá estamos trabajando. Bueno, en principio quería preguntarte, tengo entendido que dentro de un rato nada más hay reunión con los productores afectados por el temporal que tuvimos hace algunos días en la ciudad. Contame un poco cuál es la idea de esa reunión. Sí, mirá, nosotros ya es la segunda reunión. Ya generamos a menos de 48 horas del evento, ya armamos la primera. Bien. Porque supusimos que eran cuestiones muy urgentes, eran especiales de una zona. Entonces ya había que tener una respuesta inmediata. Nos reunimos con la entidad del campo, más el INTA, una reunión, digamos, chica de lo que es la mesa de emergencia agropecuaria. Y ya consultamos con el ministerio, nos bajó una línea de trabajo. Y hemos estado desde ese día hasta ahora recibiendo las declaraciones juradas de los productores, donde muestran su agropecuaria de afectación de cultivo, propiedad, maquinaria... Claro, claro. Todo lo que sabemos que provocó el tornado, que fue realmente de alta significancia. Y bueno, el ministerio nos llevó a este trabajo de detección de los casos particulares. Y por eso, el segundo paso, que es el de hoy, fue llamar a la mesa de emergencia agropecuaria, como manda, ¿no?, como tiene que ser ampliada. Claro. No está incluida la presidencia del intendente municipal. Nosotros trabajamos desde la oficina de desarrollo agropecuario, con todo el personal involucrado en esto. Y, por supuesto, se amplía el presidente del consejo liberante, una secretaría legal y técnica del municipio, más todas las entidades del campo, más los bancos, el ente de Banco Nacional Provincia. Y bueno, todos en la mesa acá trabajaremos sobre el informe técnico que hace el INTA. Claro. Ya está terminado. ¿Unas 19.000 hectáreas, Carlos, afectadas, fueron en total embragados? ¿Cuánto dijiste? ¿19.000? Bueno, es un número inicial, sí, es un número inicial que se está manejando de acuerdo a las imágenes satelitales. Claro, claro, claro. Nadie puede recorrer los campos por adentro, ¿cierto? Claro, lógico, lógico. Pero es un número importante. Sí, por supuesto. Un número importante dado que el grado de destrucción es total. Sí, hemos recogido testimonios de algunos productores donde, bueno, había partes donde estaba volteado, por ejemplo, el maíz, por ahí con la máquina se iba a poder levantar, pero en otros sectores parecía hasta cosechado el lote, ¿no? No quedó absolutamente nada. Y han desaparecido cultivos. Claro. Han desaparecido. Porque la combinación de viento y piedra con lluvia lo enterró al cultivo. Claro, claro. Esa es la verdad. Parece pisoteado por la hacienda. Impresionante. No, el grado es de catástrofe y el grado es de destrucción total del cultivo. Pero además de eso, además de eso, también tenemos el tema de las propiedades también. Y vamos a ver de qué forma. Claro, claro. Por eso hemos invitado a la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora María Villavicencio, que va a estar presente también, para que también vaya tomando nota y contacto con los productores. Al día de hoy tenemos 34 declaraciones juradas, ya con presentaciones formales. Claro, claro. Con número de parcela, todo declarado. No nos han pedido todavía la evaluación de los daños, pero sí nos han pedido que sea un tratamiento individual. Claro, claro. De los afectados. Claro. Como es este fenómeno, que a lo mejor yo estuve en un campo ayer, en el kilómetro de los 2.18 y no nos tocó el tornado. Sí, 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 claro. Y vas al 2.19 y hay un desastre. Claro, claro. Sí, fue, fue. Estuvimos mirando un cultivo de batata en el 2.18 y está perfecto. Mirá vos. Ni lo rozó. Mirá vos. Carlos, bueno, hablando entre otros temas en la agenda también de la dirección, está un evento importante que tendrá la Feria de Productores, la Feria Franca, porque se viene un nuevo intercambio de semillas, ese espacio de encuentro para intercambiar. Contanos un poco cómo está previsto. Tengo entendido que es este sábado, ¿no? Sí, sí, el sábado con un grupo que trabajó muchísimo y bien, siempre en coordinación con la feria, pero un grupo de gente que trabaja y milita este tema de la semilla propia. Es un poco el centro, ¿no? Aprender a tener su propia semilla en el concepto de soberanía alimentaria, en el concepto de alimentación sana, ¿cierto? Eso es lo que excede a lo que es una simple feria de semillas. Acá lo que hay atrás de esto es toda una filosofía, ¿no? Claro. Que, por supuesto, apoyamos desde esta dirección, de donde se pueda y lo más posible. Tal vez así que vamos a tener ahí un stand, digamos, estamos apoyando este evento con lo que se pueda acá desde la dirección y lo promovemos también, por supuesto, desde el punto de vista de la incorporación de algunas soluciones para los periurbanos, con el agregado de que este año tenemos, digamos, el gran evento de la batata, ¿no? Que va a ser el primero en la feria de alimentación de semillas y el primero embragado también en general. Vamos a hacer una especie de presentación del cultivo de batata con una propuesta viable, interesante, tanto para el peru urbano como para sectores de las chacras, ¿no? Claro, claro, claro. Ya hay un ensayo, un ensayo con la gente de INTA, del Ministerio de Desarrollo Agrario de Mercedes, con su propagación por meristema, libres de virus, y también aquilatando la experiencia de productores de bragado que han venido ya por generaciones trabajando en esto, en silencio y sin, digamos, repercusión, lamentablemente, porque estamos convencidos que la batata es un cultivo, no solo en el aspecto alimenticio, sino también en el aspecto agroecológico de altas significancias para los peruanos. Contanos brevemente. Esa esencia pequeña, alta productividad y con una gran adaptación a los suelos que tiene bragado, ¿cierto? Los suelos arenosos de bragado son muy aptos para el cultivo de la batata. Hay experiencias antiguas en la limpia, llevadas por años, dos generaciones para atrás, y toda esa experiencia, esos saberes, digamos, los que estamos recogiendo, estamos en pañales, ¿cierto, Guillermo? Sí, claro, claro, claro. Empezamos a ver qué variedades son las que se adaptan mejor, digamos, cuáles son las técnicas del cultivo más adecuadas, desde la época de plantación hasta el manejo del cultivo, ¿cierto? Claro. Por supuesto que estamos pensando en distintos manejos. Aquel que tiene riesgo lo puede manejar y que tiene riesgo va a tener seguramente una expectativa mayor que el que no lo tiene, pero también en CK no estamos haciendo una parte de la propuesta. Bueno, todo eso va a tener un stand propio en la feria del sábado. Mirá qué interesante. Todo lo que significa siempre toda la posibilidad de intercambiar toda clase de elementos de propagación vegetal. No solamente semillas, sino bulbos, rizomas, plantiles, gases, quejes. O sea, todo el mundo que quiera hacer algo respecto a tener o a dar o a canjear una plantita o una forma vegetal, lo esperamos. Nosotros lo vamos a proveer de algunos tablones, de algunos caballetes, ¿cierto? Y el ambiente de la feria. Claro, claro, claro. Que siempre procribe esto, ¿no? Claro. Así que, bueno, con gusto lo vamos a esperar. Todos los años hacemos esta serie de semillas, ya hace un montón de años. Y bueno, creemos que esto realmente tiene significado. Te digo más, estamos pensando en hacer una de primavera también. Bueno, mirá qué interesante, Carlos. Te escucho con ese entusiasmo hablando de la agricultura familiar y por el otro lado pienso en la reducción que ha hecho el Estado Nacional del Instituto de la Agricultura Familiar, una de las herramientas para promover precisamente... El día que estuviste suave, hizo el desguace de la agricultura familiar. Bueno, sí, sí, sí. Terminó con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, campesina indígena, el INAPSI, que era el organismo presente en todo el territorio nacional y del cual nosotros, embragados, recibíamos los beneficios de la inscripción en los RENAP y el asesoramiento del técnico Roberto Burgos, que venía desde Luján a su costo, con su vehículo. Entonces, yo cuando escucho hablar de que esto no tenía uso, que eran todos ñoquis, la verdad, la verdad, pienso que lejos estamos de la verdad, los que conocemos el territorio y los que sabemos la función que cumplían la gente del INAPSI, la gente de los CDR. ¿Quién va a atender ahora a una persona que tiene un problema de la jubilación, del monotributo, de ingresos brutos, de violencia en el medio del campo, donde los chicos del CDR, los técnicos del CDR, los recibían, los llevaban, los llevaban a la ANSES, los llevaban al hospital, los llevaban a la Guardia Social. Toda esa red que había de contención de la seguridad y de los derechos sociales, está cortada, está desgazada. Realmente nosotros nos vamos a sentir en un momento, todos vamos a ser víctimas de esto, porque evidentemente nos van a faltar estos mandos medios que estaban entre el territorio y los lugares donde hay solución, ¿cierto? Claro, 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 entre aquellos que deciden, no las políticas públicas, finalmente. Exactamente. O se plantea directamente la desaparición de las políticas públicas, ¿no? Sí, claro, bueno, es en realidad un poco lo que se piensa ha sido una característica de los distintos periodos neoliberales, desde la dictadura para acá, con sus diferentes periodos, siempre el desguace y la eliminación de las producciones en la agricultura familiar. No es una novedad, tal vez la novedad sea la virulencia, a veces con la que este gobierno ha avanzado con estos sectores. Carlos, no quiero cerrar la nota sin antes hacer referencia a algo que me parece importante para la gente que nos escucha y que habitualmente va a la feria franca de productores, o los que no, no importa, que tiene que ver con la mantención del descuento de la cuenta DNI, porque viste que en abril se actualizaron un poco las condiciones y los mercados y ferias han mantenido el beneficio que tenían hasta ahora del 40% todos los días, que eso es una herramienta muy importante, ¿no? El convenio, claro, para la feria, te digo, es altamente significativo. Semana a semana vemos que va subiendo el monto de las ventas tenidas con cuenta DNI. Claro. Hay tres o cuatro opciones dentro de la feria, de los primeros productos, y todas están subiendo interrumpidamente desde que se instaló el convenio en la feria, porque la feria tiene un convenio particular con alimentos bonaerenses, ¿cierto? No porque seamos, sino porque tenemos los papeles registrados, tenemos agroprimes, tenemos el ingreso, digamos, de la feria, reconocimiento por el Ministerio de Desarrollo Agrario, dentro de eso el programa Alimentos Bonaerenses, que después articula con el Banco Provincial para que las ferias tengan estos descuentos diarios prácticamente. Pero sin haber llegado a diarios, hay productores que lo están usando, hay productores de apícola, de harina, que están vendiendo de lunes a lunes y que están mandando a otros lados con gran éxito, y yo creo que es la línea, es la vía, más allá de que la provincia en algún momento vaya, yo creo, estoy viendo, este solgazo va a llegar a todos lados, y la provincia está disminuyendo los montos. Sí, en los comercios en general han cambiado las condiciones. Sí, pero es gastronable, o sea, no hay una isla, el país es federal, Guillermo, la provincia no es unitaria, ¿cierto? Yo voy a reconocer el esfuerzo tremendo de la provincia, del programa Alimentos Bonaerenses, pero el recurso tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Claro. Tenemos que ser cuidadosos los recursos, nosotros estamos trabajando codo a codo con la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario, en todos sus planes, y algún día hablaremos de todos los planes que hay, porque realmente, a pesar de todo, han sostenido planes que realmente estimulan a poder seguir apoyando la producción, la agroecología, otro, la Dirección Nacional de Agroecología, también desapareció. El barro cerrá era un baluario de la agroecología. Bueno, le vaciaron el espacio, y sin embargo la provincia de Buenos Aires mantuvo todos los espacios, incluso más. Hay líneas especiales este año para la agroecología, aquellos que han certificado. Entonces, desde este espacio público de gestión municipal, nosotros estamos trabajando acá con el director general, con el mandero de Amendi, estamos trabajando pertinente en este tema, de fomentar todos los planes que llevan al periurbano, que llevan a la solución, digamos, del pequeño productor, por lo menos dándole una línea en la cual se pueda sostener. Claro, claro. Estamos hablando de grandes cosas. Pero sí, sostenerse, persistir, y no abandonar, porque digan con alivio que están borrando al Pro Huerta, que están borrando... No, estas cosas no hay que borrarlas. Claro, claro. Si creen que el INTA no tiene que tener un contenido social de su actividad, yo creo que es un grandísimo error, porque atrás de cada producción hay seres humanos, Guillermo. Sí, claro, claro. Es aquel que se afincaba en el campo, que quedaba una familia viviendo, le llegaba la semilla a la huerta, le llegaban los pollitos. Y bueno, nosotros somos un alquiler en todo esto. Pero vamos a tratar de sostener, por lo menos, el sistema, ¿cierto? Y los recursos que haya los vamos a volcar a por lo menos darle una esperanza de continuidad a aquellos que creen que producir más sano y comer más sano es una necesidad. Lógico. No es una alternativa de élite. ¿Cierto? Claro. Carlos, muchas gracias por el tiempo, como siempre, y la invitación para el sábado a toda la comunidad, entonces. Un saludo. Un gusto, gracias a vos. Gracias a vos.